como están queridos aquí habla mandala en mandala ama jesús hoy les quiero hablar sobre la condenación del testaferro primero yo no sabía que es un testaferro pero el señor nos reveló que hay personas que se van al infierno por ser testaferros entonces me pensaba me comenzaba a preguntar o entonces es algo importante si por ser testaferro te puedes ir al infierno pero la verdad que no conocía la palabra en español tenía que ver cómo se llama en alemán y resultaba que un testaferro es una persona que presta su nombre legalmente para figurar como titular en un negocio o en un asunto legal jurídico que es ajeno a esa persona qué quiere decir porque estoy haciendo este vídeo porque hay personas que hacen un favor a otras personas que no tienen un cierto derecho no quieren hacer algo no deben hacer algo o no pueden hacer algo legalmente y el testaferro se presta para que lo pueden hacer y eso en lo espiritual puede ser un problema muy grave si si ustedes están involucrados en uno de esas prácticas entonces les voy a tratar de dar algún ejemplo también para que entiendan qué es un testaferro en lo práctico porque está mal en muchas situaciones de figurar como testaferro y por qué te puede llevar al infierno si sos un testaferro ferro sin arrepentirte no les doy un ejemplo no un testaferro puede ser por ejemplo cuando tienes un hombre que ya tiene 20 años que tiene el derecho legal delante del gobierno de comprarse un paquete de cigarrillos no y le viene un chico de 13 o 14 años o de 15 años y le pregunta si le puede comprar un paquete de cigarrillo para él cierto ahora el chico de 15 años en el país que estamos hablando ahora no puede comprar un paquete de cigarrillo entonces necesita un testaferro para que puede conseguir legalmente los cigarrillos que en realidad es un truco es una mentira y entonces le pregunta a un adulto que tiene el derecho de comprar si el paquete de cigarrillo para él entonces que hace el chico de 15 años va a preguntar otro chico que es de mayor edad que tiene 20 años que ya es un hombre es un adulto y le pregunta dice mira yo te doy el dinero no me puedes por favor comprar los cigarrillos que yo quiero ahora si vos sos este adulto y te dejaste a convencer de hacer ese favor vos estás en múltiples múltiples pecados sí porque una vez que vos estás cometiendo el pecado del testaferro y te ganas un demonio de testaferro como es eso porque vos estás usando tu autoridad legal delante del estado que vos puedes comprar un paquete del cigarrillo según la ley donde estás y después se lo entregas a alguien que en realidad por ley no tiene el derecho de comprar ese paquete de cigarrillo entonces vos sos un testaferro si le compras con tus 20 años a un chico de 15 años un paquete de cigarrillos que él no puede comprar legalmente se entiende esto es el pecado del testaferro no eso es uno de los pecados que estás involucrados en esta situación lo otro es que le estás haciendo daño a la otra persona porque le compras no solamente compras algo como testaferro que el otro no tiene el derecho legal de hacerlo sino además de eso le compras algo que le hace daño entonces además de eso estás en una situación complicada porque él le hace daño a este adolescente capaz con una buena intención que por supuesto no es buena pero que puede ser que estás engañado de pensar que estás ayudando a este joven para qué puede expresar su libertad porque no porque te parece mal que aplique esa ley aunque sea yo no entonces uno va buscando la vuelta como se dice acá buscando la vuelta de conseguir lo que uno quiere por más que no es legal entonces para no robar en directamente entonces lo compra de una forma que parece que es legal a través de un testaferro pero en realidad no lo es no así que eso es un ejemplo de un testaferro no hay otros hay un montón de otros ejemplos como puede ser un testaferro no en las empresas grandes se usan los testaferros por ejemplo para engañar o para hacer aparecer algo en lo que son los negocios que no ocurre o para para no mostrar el interés comercial que tiene una empresa en algo les doy otro ejemplo una empresa no quiere que otra empresa se entera que está desarrollando un cierto producto y para mantener sus secretos para que no sale a la luz que están haciendo entonces no sé vos quieres hacer una máquina exprimidora que se llama exprimidora 3000 y está pensando de comprar una página web que se llama exprimidora 3000 puntocom para promocionarlo y entonces para que no se entera tu competencia que estás haciendo ese producto que estás trabajando en una nueva exprimidora entonces vos contratas a otra empresa para que a través de un testaferro se compra ese dominio de esa página web para que vos después lo puedes usar así que como les dije el problema está cuando la persona está aparentemente sea usa el testaferro para que no se ve cuál es la verdad y eso ya es un problema en sí y además de eso se usa el testaferro cuando la persona que quiere lograr un cierto objetivo no tiene el derecho de hacerlo así que bueno eso puede ser por ejemplo estoy otro ejemplo en lo que es algo típico una persona quiere hacer un negocio pero por porque ya tiene ciertos antecedentes legales entonces el estado dice no te permito que vos haces un negocio sobre tal asunto porque vos tienes antecedentes en este rubro entonces no te no no le da el permiso para hacer ese negocio comercialmente vamos a ver cuál puede ser un ejemplo práctico no puede ser que una persona que se fue a la cárcel porque tiene ciertos delitos hizo ciertas ofensas contra otras personas entonces se fue a la cárcel y a través de los antecedentes de la cárcel y a través de los antecedentes de la cárcel ahora cuando quiere hacer un cierto negocio en público el gobierno no se lo permite por los antecedentes porque dicen verá si vos estás en la cárcel porque no se mataste a alguien desde la nada ahora no puedes trabajar como alguien que atiende en público a la gente porque no sabemos si te vas a rayar y le vas a repetir lo que hiciste antes entonces no puedes abrir una pelucaría o qué sé yo entonces esos antecedentes pueden llegar que la persona por sus antecedentes no tiene el derecho de abrir una cierta forma de negocio ahora puede ser que la persona dice bueno pero yo igualmente quiero hacer ese negocio por más que no tengo el derecho entonces usa un testaferro esa persona que salió de la cárcel dice yo quiero hacer igualmente esa pelucaría entonces le habla con su hermana o con un familiar o con un amigo y le pregunta si no lo puede hacer el favor de figurar como legalmente como la persona que abre el rubro en los papeles pero en realidad no es de esa persona este este negocio y eso es todo eso es lo que estoy diciendo tiene consecuencias en lo espiritual y puede llevar muchas personas al infierno y por eso le estoy hablando este tema porque es un tema que no es muy popular en lo que es la enseñanza en la iglesia pero es un tema muy importante porque hay muchas más personas que uno piensa que están involucrados en alguna forma de ser un testaferro quiere decir que si vos te fijas hay muchas personas que compraron cigarrillos para jóvenes que no deberían haberlo hecho o que hacen cosas legales desfigurando o aprovechando de su poder legal para lograr algo para alguien que en realidad no lo debería tener o no lo debería poder hacer cierto en mi país por ejemplo me acuerdo de otro ejemplo hay ciertos juegos de videojuegos que están en el índice y que son muy violentos o que tienen contenidos pornográficos o que se yo y que por estas razones se puede comprar recién a partir de los 21 años o ciertas cosas a partir de los 18 años en lo que son videojuegos porque hay clasificaciones por los gremiales de la familia etcétera entonces ahí también es otro ejemplo que lo vi pasando muchas veces esa mecánica que hay personas que ya son grandes y que le consiguen que compren con su nombre para chicos de 10 o 11 o 12 años o que se yo videojuegos super violentos que legalmente no están permitidos para esta edad y con mucha razón cuando uno mira esos juegos me acuerdo uno de los juegos que estaba en el índice era un juego de la empresa Rockstar Games es la misma gente que hizo el juego de GTA que juegan muchos niños en la Playstation donde uno básicamente es un criminal y vos vas corriendo con un muñeco y sacas la gente a violencia de su auto le golpeas lo pegas lo matas etcétera y eso es la versión light el GTA ese juego es una versión light del otro juego que está prohibido en Alemania para venta a menores en ese sentido y ese juego no me acuerdo bien como se llamaba creo que se llama casa hombres o algo así donde tienes que cazar hombres y donde que es ultra violento donde vos tienes diferentes misiones como un asesino contratado y tienes que ir en el juego matando a las personas de una forma muy cruel de diferentes formas de ponerle una bolsa arriba de la cabeza y ahogarlo hasta que se muere etcétera y todas esas cosas y entonces este tipo de juego tan extremo no estaba bueno primero no debería ni estar a la venta en un país sano cierto pero más allá de esto no estaba lícito de comprarlo para menores y lo que se dio mucho son dos cosas uno que los dueños de los locales lo vendieron bajo de la mesa bajo de la barra o no se como se dice en español igualmente a los chicos que no los deberían vender eso es uno de los graves cosas que estaban pasando y lo otro es que los testaferros que el tío que tiene la edad o la tía o no se quien usaba de su autoridad legal de comprar este juego ultraviolento para el sobrino o lo quien sea o para un chico que no tiene derecho de tenerlo y después y después se lo dieron así que eso son casos de testaferro que son pecados que te pueden llevar al infierno que son asuntos legales muy graves tengo me acuerdo también de una persona que nos escribió que le pidió su hermano que tome un préstamo para su negocio pero él no tenía derecho de tomar el préstamo no tenía la seguridad no tenía crédito para hacerlo entonces la hermana figuraba como testaferro en ese sentido indirectamente o sea como que la hermana saca un crédito con su buena reputación y se lo dio o se estaba orando en ese momento esa persona si lo hace ese préstamo para dárselo después a su hermano creo si no mal me acuerdo bueno hay un montón de esos ejemplos no y también les puedo testificar que en mi propia familia había esos casos donde una persona figura para que alguien puede tener acceso a algo que no es lícito me acuerdo por ejemplo cuando yo era más chico que yo y mi mejor amigo en este momento queríamos alquilar videos o sea eso era antes de los DVDs donde uno podía alquilar películas pagas un par de pesos y te puedes alquilar una película sobre el fin de semana y después lo devolviste a la videoteca se llamaba ese lugar y yo tenía no sé tuvimos como 12 años creo que tenía 12 años o algo y la cuenta para alquilar las películas era mi abuela no entonces mi abuela terminaba legalmente siendo testaferro en los ojos en los ojos de Dios porque ella abrió la cuenta pero ella nunca alquiló ninguna DVD ninguna película ningún video sino que lo hice como un favor con su buena intención del mundo pero en realidad ella espiritualmente abrió ayudó participó para que nosotros nos llenamos con cosas que no deberíamos haber visto y menos por la culpa de por la co-culpa de ella sin que ella participe ¿no? así que mi abuela prestó sus credenciales para que cuando nosotros vamos a la videoteca que podemos alquilar bueno todo tipo de películas básicamente y la mayoría de las películas que alquilamos para mirarnos sobre el fin de semana con nuestros 12 años eran para un público de adulto ¿no? o sea películas de acción películas de acción con violencia y todas estas cosas películas de terror bueno un montón de cosas que que te dejan marcado ¿no? o sea los aliens o lo que sea así que nos pasamos mirando mucha basura y nos llenamos la cabeza con las cosas del diablo y con espíritus de miedo y todo así pero bueno lo que quería decir es que el problema en este caso espiritualmente uno de los problemas era que mi abuela figuraba como legalmente en los ojos de dios como un testaferro que prestó sus credenciales para que nosotros podemos mirar películas que no deberíamos ver ¿no? así que bueno eso es un poquito para que tengan una idea de lo que es un testaferro y que el testaferro es un el testaferro se va con facilidad al infierno si no se arrepiente y que es un tema muy importante y que es algo que pasa en diferentes constelaciones yo traté de dar un par de ejemplos para que se entiende pero hay un montón de diferentes es muy complejo situaciones donde como puede pasar esto y que tomen conciencia de esto y que revisen su vida que no sean testaferros o si ven alguien que está en el pecado del testaferro que lo advierten y que toma conciencia de que Dios no está de acuerdo para nada con esta falsedad y con pretender o ayudar de una forma legal a alguien para que puede lograr algo que a Dios no le agrada menos cuando están niños involucrados menos cuando hay personas cuando cuando vos vas participando en un proceso donde van ensuciando a personas en un sentido espiritual sea comprando los cigarrillos o que vos estás ayudando para que los niños tengan acceso a videojuegos violentos o a videos de terror o de películas o lo que sea o para que puedan robar programas o música no importa que es todo esto es un problema muy grave así que tomen conciencia en el nombre de Jesús voy a cerrar este video nos vemos pronto si el Señor quiere bendiciones y buenas noches hasta pronto gracias